Hola a todos, mi nombre es Jessica Duarte, yo soy Magíster en Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero. Quería agradecer a CI Arte por el espacio para presentar mi tesis. Esta tesis de investigación-creación se llama Pellizcar para despertar, la respiración como tecnología de autoconocimiento, el cuerpo como material didáctico y la realidad virtual como lenguaje y escenario. Esta tesis se compone de tres ejes que son el cuerpo, la respiración y la realidad virtual. Yo vengo trabajando con tecnologías inmersidas desde 2015 y la realidad virtual es mi medio de expresión, a la cual dedico mi investigación y la temática sobre la cual doy clases. Esta investigación es un intento por establecer una relación entre el cuerpo y la realidad virtual, enfocándome en cómo este medio impacta la percepción, la auto-percepción y el aprendizaje. Para ello decido pararme en el paradigma de percepción de las ciencias conectivas corporizadas, en el cual se cree en la unión cuerpo-mente y en que la creación de sentido ocurre en la interacción con el entorno. A partir de ahí me interesa conocer cómo percibimos un entorno de tecnología ubicua. Y con estas inquietudes lo que observo es que la tecnología afecta nuestras posturas y gestos corporales. Por lo tanto, puedo afirmar que hoy en día nos relacionamos con la tecnología ubicua integrándola a nuestro cuerpo. En ese sentido, esta investigación se inscribe en un campo de estudio multidisciplinario conocido como interacción humano-computadora. Y puntualmente lo que me interesa es una nueva visión en donde se reemplaza la I de interacción por la I de integración. Lo que busco es establecer una relación entre el arte interactivo y este campo de estudio multidisciplinario, investigando cómo integrar a través del uso creativo de la tecnología, interfazes experimentales en el cuerpo. Y la manera de aproximarme al cuerpo es a través de la respiración. Yo considero que la respiración es una interfaz de escucha profunda y subjetiva que nos debe la información sensible de nuestro cuerpo, el saber del cuerpo. Y aquí me baso en mi experiencia personal con mis prácticas de yoga y meditación. Esta es la manera en la cual logro articular la investigación y la reflexión a través de la lectura y la escritura con mi práctica personal y la creación artística. Y en referencia al proceso de investigación-creación, quiero destacar que no es menor el hecho de que esta tesis la comencé a hacer en momentos de lamento social por pandemia, en donde tenía todo el tiempo el mundo para practicar yoga y meditación, para reflexionar y escribir sobre ello, y luego para meterme en el mundo virtual a desarrollar interacciones, las cuales la mayoría fueron inspiradas en esos momentos de práctica corporal. Este contexto social mundial puso en foco la respiración como signo vital. Respirar se volvió un gesto vulnerable. I can breathe es símbolo de la lucha Black Matters. Esa sensación de no poder respirar representa muy bien esta tecnología tecnocapitalista que nos produce estrés, ansiedad. Es por eso que decidí hacer de la respiración la interacción principal de la obra. Y la manera que encontré para dar respuesta a estas inquietudes fue con la creación de una instalación performática para realidad extendida. Concretamente, es un juego artístico para realidad virtual, en el cual para navegar el espacio virtual solamente es necesario respirar. He desarrollado interfaces do-it-yourself para medir la respiración en el cuerpo y emplear esos datos como los inputs del juego. La propuesta es crear un safe space, una performance íntima y privada entre el usuario y el performance. Un espacio diseñado para que el usuario confíe, se pueda relajar y respirar. Esta obra es una performance porque no es algo que solamente ocurre dentro del casco de realidad virtual, sino que para su exhibición he diseñado un espacio escénico donde también hay un performer caracterizado con un traje ilumínico, que representa una especie de guía que acompaña al usuario a entrar a ese mundo virtual. Y ese acompañamiento se da a través de un guión híbrido entre el espacio digital y el espacio tangible. Y a pesar de que mi punto de partida es la crítica a las tecnologías ubicuas para afectar la percepción y la atención, estoy proponiendo acercarnos más aún las pantallas de la cara y a encarnar entre los pases. Creo que la discusión de tecnofobia y tecnofilia ya es antigua y que para reconciliar esta aparente contradicción la clave está en el uso creativo de la tecnología. La intención es establecer una mirada menos binaria y más simbiótica que permita acceder a una nueva sensibilidad. Esta obra se exhibió en Buenos Aires en la muestra Tecno Simbiosis organizada por la maestría a fines de 2022 y también fue seleccionada en una residencia artística en la ciudad de Montreal, en Canadá. Al hacer una obra de formato novedoso, para mostrarla decidí hacerla en una especie de Open Studio en donde se les pedía a los usuarios que reserven en una agenda un espacio de una hora para venir a probarla y donde me daban su feedback. Este momento de playtesting fue fundamental para recopilar información y para seguir mejorando la obra. La maestría de Artes Electrónicas definitivamente impulsó mi carrera artística y académica ya que es un espacio de producción activa por parte de docentes y alumnos que están constantemente mostrando obra, produciendo, participando en conferencias. Además, es un espacio muy generoso en el cual yo tuve la oportunidad de participar con docentes escribiendo papers, publicándolos. Con el apoyo de la maestría tuve la oportunidad de acceder a una beca ELAP para pasar seis meses en la ciudad de Montreal trabajando en investigación para desarrollar mi tesis maestría. Esta beca me permitió estar en contacto con investigadores y artistas de realidad virtual que no es algo que se explora mucho en este país y allí pude hacer colaboraciones y participar en residencias. Actualmente sigo trabajando en esta investigación y estoy aplicando a universidades del exterior para comenzar un doctorado. Realmente la maestría de Artes Electrónicas me cambió la perspectiva y me permitió impulsar mi carrera artística y académica en el exterior.